¡Hola buscadores de yokais! Bienvenidos al canal de barbillicia y bienvenidos a una nueva guía de yokai watch 3 y en esta ocasión os vamos a enseñar dónde podemos conseguir a lavadenko. Para conseguir a lavadenko tenemos que venir de noche al rascacielos de florida blanca a la planta número 13, pero para poder acceder por la noche al rascacielos de florida blanca, planta 13 o cualquier otra planta de las que podamos acceder por la noche, necesitamos a don arenito en la preguntabla que tenemos ahí a la entrada de estas escaleras como hemos podido ver, tenéis en el canal la guía de cómo conseguir a don arenito, sin don arenito en esa preguntabla no tendremos acceso a esta parte del rascacielos, a ver que lavadenko también le podemos encontrar en el blaster T, pero bueno, el blaster T recordad que tiene que aparecernos y aparte también unirse con suerte y con los corazones y demás, aquí si tenemos la fantástica y fabulosa manzana morada o también conocida como fruta prohibida, se la lanzamos y se nos une, así sin más. No sé si será muy difícil o muy fácil que aparezca o no, porque a mí aquí me ha aparecido relativamente rápido, es decir, al tercer intento de entrar y salir me apareció, por lo tanto no sé si es que fue suerte o es que realmente aparece rápido. Planta 13, como habéis visto hemos tenido que ir de un lado para otro de las escaleras porque están cerradas, no están bloqueadas hasta llegar aquí, aquí tenemos 3 encuentros de yokai, vale, en este caso ninguno es lavadenko, pero no pasa nada porque lo único que hay que hacer es entrar y salir. Salimos y volvemos a entrar a la planta número 13 y volvemos a revisar a ver que yokai se aparecen por aquí y aunque nos pueda parecer que son exactamente los mismos, no son exactamente los mismos, vale, por ejemplo, aquí la ubicación del segundo escalofrío era diferente. Pero bueno, es lo único que hay que hacer, vale, entrar y salir y así cambian los yokais, de hecho vamos a esperar aquí un ratito, no tenemos por qué esperar un ratito, esto es simplemente pues porque mira, si queréis esperar un ratito a ver si tardan un poco más o no, pues ahora lo podéis probar. Pero tachán, ya tenemos ahí a vigila esta y aquí tenemos a lavadenko, genial, pues nada, simplemente a liarnos a golpes con él, si es que no hay más, no hay más. Y aunque nosotros a lavadenko ya lo tenemos en el medallium, vale, ya lo tenemos en el medallium, porque si no recuerdo mal, se nos unió en el blaster T, después de repetir chorro cientos mil veces las pantallas del blaster T, pues al final pasan estas cosas, ¿no? Que se acaban uniendo a algunos de los yokais, pero que, oye, nada, que ahí están, están tanto aquí como en blaster T, pasa que normalmente en blaster T suelo tener bastante mala suerte y no se acaban de unir. La estrategia que voy a seguir es acabar primero con los escándalos fríos, vale, le dais la manzana morada como estoy hoy y se nos une automáticamente el lavadenko, no hay ningún secreto, su comida favorita es el ramen y como veis aquí está como amigo, vale. Yo le voy a lanzar una manzana morada simplemente para que veáis que se une, no pasa nada porque yo luego salgo de la partida sin guardar, vale, salgo de la partida sin guardar, es que me ahogo, y no pierdo la manzana morada, así que no pasa nada de nada. Eh, porque uno dirá es, eh, que has desperdiciado una manzana, no, no lo he desperdiciado porque salgo sin guardar y, cha-chan, y ya está, eh, ya lo sé, ya lo he visto, soy consciente de ello, eh, simplemente para demostrarlo. Manzana morada, fruta prohibida, yo le llamo manzana morada, al lavadenko y chimpun katapun, si no, pues nada, le damos de comer lo que más le gusta, que en este caso es el ramen, llevar yokais con popularidad, ahuras de popularidad, magia de popularidad, eh, la pistola ahí que nos salgan los corazones, te las pedí a esperar a ver si nos sale el corazón, lo de siempre. Pero, eso, la fantástica y maravillosa manzana nos da a lavadenko automáticamente. Le decimos que sí, que queremos entrarle a la amistad, Bueno, luego, ya sabéis, no pasa nada, yo salgo sin guardar y no pierdo, no pierdo nada, no pierdo manzana y no pierdo a lavadenko porque ya lo teníamos de amigo. Vamos ahora a echarle un vistazo a, ya lo diré, que no me sale, no me sale a la ficha, a la ficha de lavadenko, pero nos vamos a poner en una zona donde no nos moleste mucho los yokais que están paseando por ahí. Creo que por aquí no aparecen. Vale, para que no me lo encuentre luego de sopetón al salir de aquí, del menú. Vamos al medalium y lavadenko es de la tribu guapa. Así que lo buscamos por la tribu guapa. Lavadenko, ahí lo tenemos. Lavadenko, raro, rango S, tribu guapa. Su cuerpo y su oriente corazón hacen que siempre tenga calor. Estar muy cerca de él es como rimarse en estufa. Habilidad ignífugo. Ataque, ventilación, animáximo, nola de calor, espiritación, corazón ardiente, técnica, calcinar. Y si avanzamos una más, nos dirá dónde lo podemos encontrar. Que nos dice que está aquí en los rascacielos de Florida Blanca por la noche. Importante llevar a Donarenito para la pregunta, Blasino, no podremos. Pero también, como he dicho, aparece en el Blaster T. Vale, en varias mazmorras del Blaster T. Y se me había olvidado enseñar. Vueltecita, ataque. Pim pam, pim pam, vagueando. Está, vale, digo, no puedo ser raro. No, es que está con la mano, una mano así pensando y la otra apoyada en la pierna. Y bueno, este es Lavadenko. Como siempre, chicos, chicas, espero que os haya gustado, que os pueda ser útil. Gracias por vernos y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!